De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la salud integral del ser humano no se puede entender sin sus componentes fundamentales como el físico, el mental y el social. El mundo convulso y complejo en el que hoy vivimos, caracterizado entre otros por conflictos internacionales diversos, como las guerras, el terrorismo y los desplazamientos, los desastres naturales, la inseguridad por delincuencia en sus diversas modalidades, la violencia física, psicológica, sexual, la vulnerabilidad laboral y económica, la desintegración familiar, el incremento en el consumo de drogas cada vez más deleterias como el caso del fentanilo, etc., Son factores altamente nocivos para la salud mental. Por lo anterior, cada vez son más frecuentes los trastornos mentales como la depresión y la ansiedad, que padecen aproximadamente el 10% de la población mundial, Los trastornos del sueño, la bipolaridad, incluso las enfermedades mentales mayores como la esquizofrenia, las afectaciones demenciales y los suicidios, que actualmente se cuantifican en aproximadamente un millón de casos anuales a nivel mundial, pero que cada vez son más frecuentes incluso en jóvenes, adolescentes y niños. Los sistemas de salud deben robustecer sus programas de atención integral a la salud mental con infraestructura óptima, con la formación y capacitación de más profesionales de la salud mental y con el aporte de insumos vanguardistas para la terapéutica de calidad. Prevenir las patologías mentales y detectarlas oportunamente reduce el riesgo de estos eventos lamentables y catastróficos. Su atención inmediata por parte del personal de salud calificado, como los psicólogos, los médicos y los especialistas psiquiátricas, pero particularmente y por encima de todo, el compromiso social y familiar de mejor comunicación, solidaridad, acompañamiento y empatía con quien sufre, y nuestro apego cotidiano a la cultura de la paz contribuye a una mejor salud mental individual y colectiva. Hagamos esa conciencia no sólo por el día de ayer, 10 de octubre, en que se celebró el Día Mundial de la Salud Mental, sino todo el año y para siempre. Señal Directar